ya son varios días que ana gabriel está súper delicada en el hospital la sinaloense que la gente ama quiere y adora y admira pues esta vez necesita de todos nosotros ella misma ha dicho que no le soltemos de su mano ana gabriel le ha dado una pulmonía muy fuerte después ella mismo dijo que de alguna manera a subestimó no vio que era una enfermedad tan difícil en marzo ella tuvo una presentación en puebla y se dice que por la altura y por las cenizas del volcán le afectó incluso tuvo que parar en un momento el concierto porque no podía necesitaba tomar aire y ella le ha mandado este mensaje a sus seguidoras y seguidores amigos de santiago al chile y paraguay quiero informarles no una buena noticia la influencia se complicó y se volvió neumonida y por órdenes médicas tengo que permanecer en reposo absoluto bajo vigilancia de ellos y medicamento por lo tanto me veo en la necesidad de posponer mañana 20 el concierto de movistar arena aquí en santiago de chile y paraguay el de el 20 de mayo lo vamos a pasar para el 7 de junio y paraguay lo vamos a pasar para el 11 de junio desafortunadamente se complicó quizá me sentí valiente y no y no hice caso de las indicaciones médicas pero bueno aquí estoy aún así con todo y en empezar comunicarles lo que está sucediendo les agradezco mucho pensión no me suelten de la mano por favor su voz su carisma su talento su entrega tantos años de trayectoria tantos escenarios dentro de la música hispana por todo latinoamérica una gran cantante muy original con su voz hoy está necesitando de nosotros vamos a dar una oración por la pronta recuperación de ana gabriel tantos escenarios tanto amor tantas canciones dios pronto te dé salud y que sigas dando lo mejor de ti de ti en cada escenario ana gabriel estarás en nuestras oraciones a la pronta recuperación de la música y que sigas dando lo mejor de ti en cada escenario Gracias.